A través de Enter Todos, nos encargamos de estimular la creatividad, potenciar los vínculos entre las distintas edades y fomentar el desarrollo social, físico y motor para la posterior inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. ¿Cómo lo hacemos? Un pilar de este plan es la inclusión educativa en la primera infancia, donde niños de 3 a 4 años, momento crucial del desarrollo, accederán a tabletas digitales y equipos adaptados con programas pedagógicos especiales a través de los centros de convivencia barrial, garantizando así igualdad de posibilidades para la escolaridad. El otro pilar es la generación de espacios multimedia para jóvenes y adolescentes en los 6 distritos de la ciudad. Cada uno de ellos contará con equipamiento tecnológico para la inclusión y el dictado de cursos de capacitación, talleres de formación y laboratorios. Con tu ayuda, miles de niños entre 3 y 4 años y jóvenes entre 12 y 18 años estarán vinculados directamente con las nuevas tecnologías, vinculados directamente con la igualdad, vinculados a un futuro mejor. Ayudanos a construir una ciudad con posibilidades para todos. Infórmate sobre cómo colaborar en www.rosario.gov.ar barra entre todos.